Pues vamos a platicar de varias cosas de astrofísica, de qué se trabaja en la astrofísica en Guadalajara. O sea, uno piensa, la NASA, ¿qué tanto trabajo se puede conseguir en una ciudad de México? Pues mira, el asunto es que para hacer astrofísica necesitas datos, necesitas equipo de cómputo, y los datos no es problema, porque hay un montón de telescopios en todo el mundo, y lo que hacen muchos de ellos es que toman datos de todo el cielo, y luego están disponibles en bases de datos. Entonces, si tú quieres observar, por ejemplo, no sé, el planeta Urano o lo que sea, tú sabes que hay observaciones hechas por los diferentes telescopios, y sabes a dónde ir para obtener la información, y ya, hacer tu investigación. Si quieres estudiar una nebulosa, por ejemplo, el Hubble lo ha observado, el James Webb lo ha observado, o diferentes telescopios, y lo mismo, las bases de datos son públicas, y puedes ingresar a ellas, descargarte la información, y analizarla. Entonces, en cuanto a datos no hay problema, o sea, no es que para hacer investigación, debas de tener tu telescopio propio, observar con tu telescopio, y luego hacer tu investigación, ¿no? O sea, hay un montón de datos. Y además, actualmente los grupos son grandes, ¿no? Por ejemplo, colaboramos con gente de España, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de cualquier país, y pues siempre alguien del grupo tiene un contacto directo con algún telescopio, y entonces ahí se tienen también posibilidades de obtener datos. Y ya, si es un objeto que nadie haya estudiado, y tu universidad no tiene telescopios, no hay problema. Tú tienes una buena propuesta para estudiar un objeto, le mandas la propuesta para observar al mejor telescopio del mundo, y entonces ellos analizan, y si ven que es una buena propuesta, te dan tiempo. Y te dan tiempo para observar varias noches en tu telescopio, en el más grande del mundo, y no te van a cobrar ni un peso. Tú tienes que llegar hasta allá, ¿no? Tú te pagas el avión y demás. Pero en cuanto al uso del aparato, no hay ningún problema. Son básicamente públicos. Entonces, por ahí no hay problema, ¿no? O sea, cualquier universidad pequeñita que sea, tiene la posibilidad de hacer investigación al más alto nivel. Ya dependerá también de que si la universidad paga muy bien, pues puede tener grupos grandes de astronomía, ¿no? Y si la universidad usa poco dinero para investigación, pues tiene grupos más pequeños, no con tanto renombre y demás. Pero en principio, desde cualquier lugar del mundo, puedes hacer astrofísica sin gran problema. ¿Y cuál sería el tema de una investigación? Por ejemplo, actualmente, mira, sabíamos que en el Sistema Solar, junto al Sol, tenemos planetas pequeños, rocosos, y lejos, planetas gigantes con gas, ¿sí? Y decíamos que todo estaba muy bien explicado, porque la luz del Sol eliminaba el gas de los planetas, y por eso quedaban alrededor de la estrella planetas pequeños, como la Tierra, Venus, Marte. Y los que estaban muy lejos, pues no alcanzaban a ser evaporados en sus gases, y por eso había gigantes afuera. Y eran gigantes porque estaban más lejos del Sistema Solar. Exactamente. Y todo estaba muy bien, y todo el mundo bien feliz. Y ahora que se han descubierto planetas en otras estrellas, nos hemos dado cuenta que hay planetas como Júpiter o más grandes, cerquitita de su estrella, que dan la vuelta en días alrededor de su estrella, que están a una décima parte de la distancia en la que está Mercurio del Sol. Entonces, todo lo que sabíamos de los planetas, que cómo se formaban, y que cómo había gaseosos fuera, rocosos dentro, pues ahora ya no estamos tan seguros. Y esto precisamente con los nuevos telescopios y las... Se han descubierto, ajá. Ver exoplanetas y otros... Exactamente. Entonces ahora, una rama de investigación es lo que se llama migración planetaria. O sea, un planeta se crea en algún lugar, y resulta que las fuerzas gravitacionales de los demás los hacen cambiar de órbita. Y es un área que está poco explorada. Y entonces, como es un problema actual que la gente no sabe explicar, pues mucha gente se dedica a ello. Y hay gente haciendo simulaciones por computadora, ¿no? Y esa es una, por ejemplo, de las áreas de investigación. Y todo lo que pensábamos que era muy fácil de explicar, ahora nos damos cuenta que no. Otra cosa también que está en boga es lo de la materia oscura y la energía oscura. Son cosas diferentes las dos. Pero, por ejemplo, los planetas más chiquitos, más cercanos al Sol, giran más rápido. Y Júpiter y Saturno giran más lento, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, alguien dijo, bueno, las estrellas que giran en la galaxia, pues igual, ¿no? Las estrellas más cerca del centro van a girar más rápido y las más lejanas más despacio. Igual que los planetas, porque es la fuerza de gravedad. Pero resultó que no. Se dieron cuenta hace ya muchos años que las estrellas, a pesar de que estaban más lejos, giraban prácticamente a la misma velocidad que las del centro. O sea, giraban todas al unísono, casi casi. En lugar de que se fueran quedando detrás las externas. Entonces, para explicar eso, se postuló que había una materia que no veíamos, pero que está ahí y que ejerce gravedad. Se llama materia oscura, ¿no? No sabemos lo que es. Sí, hay sospechas. Pero el caso es que es algo que no entendemos. Y por eso hay un montón de gente investigando. Entonces, ¿la investigación de qué se trata? De descubrir algo que no entiendes y tratar de explicarlo. Y es lo que se está haciendo actualmente. Que no sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con las nebulosas, cómo se forman. Y alguien se pone a tratar de explicar cómo se forman. Pero no es nada más de palabra, ¿no? Sino que hay que echarle matemáticas y hacer simulaciones. Entonces, en investigación eso es. Buscar algo que nadie haya explicado y tratar de explicarlo. Y lo bueno es que allá afuera hay un montón de cosas que nadie ha explicado, ¿no? Y hay un montón de chamba que hacer. Claro, todo bien. Y mitos por tirar. Y bueno, el rigor que exige una investigación para que logre presentarse y plantearse como algo serio es que puede ser comprobado por otros grupos fuera de quien lo está proponiendo, ¿no? Sí, fíjate. Y ese es un rollo, ¿no? Porque hacemos una investigación durante varios meses. Estamos trabajando varias personas. Finalmente, acabas tu investigación. Haces una redacción, tu artículo. Lo envías a una revista. Y uno puede pensar que cuando envías el artículo a la revista ya se acabó el trabajo y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero no, porque la revista lo recibe, se lo pasa a alguien que se dedique al mismo tema en otro lugar del mundo, quién sabe en qué lugar. Y es lo que llaman revisión por pares. Entonces, alguien revisa el artículo y ya de entrada, de entrada, un artículo no te lo van a aprobar a la primera. Porque entonces el referee se vería muy barco, ¿no? O sea, se vería como que, como los profeses esos que no revisan. Pero depende del medio al que estás yendo porque también se da que precisamente hay mucho... Sí, ellos son prácticamente de paga, ¿no? Y lo que envías te lo publican. Pero bueno, acá en las revistas así importantes de astrofísica, ¿no? Se lo mandan a alguien, ese alguien lo revisa. Y aunque realmente no encuentre nada grave, por lo menos te va a sugerir algunas cosas para que la revista vea que se hizo su trabajo. Entonces, se crea ahí un ping-pong con el artículo para allá, las preguntas de regreso, las respuestas. Y después de unos pocos meses o quizá un año, el artículo por fin ya queda aceptado. El referee dice que todo está bien, la revista dice que todo está bien y se publica. Pero sí hay mucha, mucha revisión por pares, ¿no? Y aún así hay veces que se meten las patas y que al final de cuentas salen artículos con errores y luego hay que corregirlos, ¿no? Pero sí, la revisión es algo bien, bien importante. Es muy difícil que los errores pasen, aunque te digo, sucede a veces, ¿no? Un caso fue, por ejemplo, muy sonado. Dijeron que habían encontrado que una partícula que se llama neutrino viaja más rápido que la luz. Entonces, lo que hicieron fue, hicieron el experimento, sacaron el resultado este y antes de hacer los cálculos varias veces, mandarlo a revisión por pares, que otros vieran si estaba bien, se precipitaron a darlo a conocer. Y resultó que no, que había habido un error ahí, creo que con la conexión de los cables y los datos salieron jodidos, ¿no? Y entonces, pues... Fue mucho más fácil de... Sí, esa fue mal, ¿no? Porque si se hubieran esperado y hubieran confiado en el sistema de revisión por pares, pues no habrían hecho el papelazo, ¿no? Y, pues, por no confiar en revisión por pares y querer sacar rápido el resultado, pues salió mal. Y la bronca también es esa, que nos están obligando todo el tiempo a sacar resultados rápido, porque nos están calificando, ¿no? Bueno, pero ese es otro problema y ese es un gran tema. Sí, sí, también. ¿Qué es esto? ¿El sistema de las universidades? ¿El sistema de las instituciones? Pues todo, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora, los astrónomos tienen que comer, ¿no? Así igual que el taquero, igual que todo el mundo. Entonces, para que te paguen, pues tienes que justificar que estás trabajando y actualmente la forma de justificar es publicar. Entonces tienes que hacer un cierto número de publicaciones y, pues, tienes que tratar de hacerlas lo antes posible, porque después de tres años, dos años, cuatro años, dependiendo del organismo, te llega la calificación. Entonces ven lo que hiciste en los últimos años y si no cumpliste con los criterios mínimos, pues, te cortan. Y es una presión para los científicos estar publicando. Por eso muchas veces se mandan publicaciones a revistas que son un poco rigurosas, ¿no? Y ahí baja un poco el nivel de la investigación. Pero sí es un problema grande, ¿no? Y no es nada más en México, sino en prácticamente todo el mundo. Dicen, por ejemplo, que Newton, ¿sí? Newton no hizo tantos descubrimientos. Hizo unos súper importantes, ¿no? Pero no estuvo publicando constantemente. Dicen que ahora Newton, si estuviera trabajando en la actualidad, pues ya lo hubieran corrido, ¿no? Porque no... ¿Qué resultados, papá? ¿Qué resultados no rinde, no? Y ya lo hubieran echado. Muy venteñero y todo, pero... O sea, no estarían en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Imagínate. Y, bueno, pues, Kepler y otros muchos, ¿no? Entonces, la investigación, pues, sí es cosa de que nos dejen investigar y nos den los tiempos, ¿no? Pero, pues, ahora todo es muy inmediato. Claro, pero también se entiende que sería muy fácil engañar al sistema. Oh, estoy haciendo una investigación y... Súper perrona, ¿no? Uf, 10 años en esto. Oye, el resultado, ahí voy, ahí voy, ¿no? Y ya te mueres y no sale nada, ¿no? Claro, ya. Sí, sí, sí. Pagado por el sistema, ¿no? Bueno. Vamos a regresarnos un poquito al principio. Platícanos de ti, preséntate. Bueno, pues, mi nombre es Alejandro Márquez, yo estudié la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara y también hice aquí la maestría y el doctorado, nada más que en un sistema en el que puedes salir a hacer estancias, ¿no? Entonces estuve saliendo a la UNAM, al INAO en Puebla y a un sitio que se llama el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y al terminar de eso, pues, ya lo que sigue sería como la ruta normal, hacer un postdoc para que conozcas otros lugares y te des cuenta de otras formas de hacer el trabajo. Y después del postdoc, pues, ya hay que buscar chamba, en serio. El postdoc se hace con becas, generalmente. Y después de que ya estuve dos años en Granada trabajando en un postdoc, pues, ya llegó el momento de ver dónde me iba a sentar. Y entonces, bueno, pues, decidí venir otra vez a Guadalajara para tratar de sentarme en el grupo donde había salido. Y, pues, sí, aquí estoy. Desde el 2017 me contrató la universidad ya de regreso. Y, pues, soy parte del Departamento de Física y asignado al Instituto de Astronomía y Meteorología, ¿no? Que está aquí en la Minerva. La Minerva de los Arcos. Y, bueno, pues, ahí es un grupo. Somos ocho astrofísicos trabajando en el instituto. Saimo, Gerardo, Silvana, Luis, Alberto y yo. Y, bueno, lo que hacemos ahí, pues, es estudiar algunos galaxias. Otros estudiamos estrellas. Otros estudian, por ejemplo, qué está pasando con colecciones gigantescas de galaxias. Otras estudian galaxias particulares. Y todo eso lo hacemos en conjunto con la gente con la que colaboramos, tanto aquí dentro como en otros lugares. Y, pues, con datos de todo el mundo, ¿no? Es lo que mencionabas al inicio, que ahorita ya no importa dónde estén, puedes tener acceso a toda esa información. Y, bueno, en tiempo real. Sí, en tiempo real. Y, pues, ahí estamos trabajando, ¿no? Y es un grupo pequeño, realmente. Somos pocos. Por ejemplo, en Morelia hay un grupo de la UNAM que es muy grande. Es el Instituto de Astronomía en Ondas de Radio. Y es muy, muy importante. Hay un grupo muy grande en Guanajuato también. Y el grupo grande de México, pues, está en Ciudad de México también, en la UNAM. Y hay otro en Puebla también, el INAOE se llama. Entonces, hay varios grupos que hacen astrofísica en México. Y el de Guadalajara, pues, es de los más modestos, ¿no? Somos pocos. ¿Y ahí vamos o...? Sí, en general, este... Si hay producción, este... Muchos alumnos salen de la carrera y se van a astrofísica. O sea, se están generando astrofísicos nuevos aquí en Guadalajara. Que ahora están trabajando algunos en Morelia y en diferentes lugares, ¿no? O sea, la astronomía parece que ahí va. Y además pasa que la astronomía es como un buen gancho para física. Hay muchos chavos que al inicio no saben bien qué quieren estudiar y ven la astronomía. Y luego se dan cuenta que para ser astrónomos hay que ser físicos y se meten a física. Entonces, para la carrera de física es un buen gancho la astronomía. Y ya cuando comienzan a aprender física se dan cuenta que hay cosas todavía más fenomenales. Que no aplican, ¿no? No, y luego se van a cuántica al final, ¿no? O se van a cosas así diferentes. Pero lo bueno es que por lo menos la astronomía sirvió de gancho para atraerlos. Y luego ya escogen lo que quieran estudiar, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te atrajo? La astrofísica. Pero cuando yo estudié física en la Universidad de Guadalajara, no teníamos todavía grupos de investigación en astrofísica. Entonces, yo estudié física porque ya sé astrofísico, pero al terminar pues vi que no se podía, ¿no? Entonces, hubo que dejar pasar más tiempo y luego ya por fin hacer los posgrados. Pero actualmente ya tenemos gente aquí en Guadalajara que hace astrofísica. Y los estudiantes pues se pueden ir a esa área, ¿no? En la UDG tenemos un grupo también grande de mecánica cuántica. Y también hacen óptica cuántica. Hay un grupo grande de materiales. Hay un grupo grande también que hace cosas de biomedicina y cosas de física. Entonces, hay varias ramas de la... Otros que hacen relatividad también. Entonces, ahí los chavos de física pueden elegir entre varias áreas. Pero la verdad es que muchos de ellos llegan por la parte de astrofísica. Aunque hace unos años pasaba algo bien raro. Se hacían encuestas para ver por qué entraban a estudiar física. Y uno de los principales motivos para estudiar física era la serie de televisión Big Bang Theory. Ah. Entonces, pues sí, ¿no? Pero llegaban y luego se dan cuenta que la carrera no era puros chistes, ¿no? Que era diferente. Pero bueno, por lo menos servía de gancho. ¿En serio? Sí, exactamente. Bueno, me decías en tu caso qué fue la astrofísica. ¿Qué te llamó? ¿Qué buscaste ahí? ¿Qué encuentras o qué encontraste? Pues, yo creo que lo principal era esto de qué había allá arriba, ¿no? O sea, desde qué había en cuanto a si había vida o no había vida. Y qué... las estrellas, qué onda con ellas, ¿no? O sea, porque uno las veía, pero no sabía uno qué pasaba. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y luego, bueno, esto no es para que lo hagan los muchachos, pero yo estaba en la secundaria que está en Huentitán, en la 40. Y cuando me iba a la secundaria, en mi camino estaba el planetario antiguo. Y luego resulta que en lugar de irme a la escuela, me metí al planetario, ¿no? Y me quedaba ahí, me hacía la pinta, pues, en el planetario. Y había libros que uno podía leer ahí libremente. Y ahí me comencé a meter en leer cosas de astronomía. Así es que cuando acabó la secundaria, pues, yo ya sabía que quería estudiar astronomía. Pero el problema es que astronomía no era una carrera. O sea, la carrera física. Entonces, bueno, pues, yo leyendo ahí en el planetario, viendo cosas de astronomía, viendo las exposiciones, pues, me empapé de eso. Y luego había un programa de televisión en los años 80 que se llamaba Cosmos. Y también, ¿no? O sea, uno veía el programa ese y Carl Sagan explicaba todo así de una manera tan buena que, pues, uno se enamoraba. Precisamente el grupo de astrofísica de la UDG, al menos tres personas, yo incluido, pues, era nuestro, nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro gurú, ¿no? Este, Carl Sagan. Bueno, y de muchos, muchísimos. Sí. Y el planetario, sí, también, ¿no? Y el planetario era como el punto donde íbamos también. No nos conocíamos en aquel tiempo, ¿no? Yo iba porque me gustaba, ellos dos también iban porque les gustaba. Y al paso del tiempo ahora resulta que somos astrofísicos y trabajamos aquí y ya platicando y eso. No, pues, que yo me la pasara al planetario. Ah, no, que yo también. Y la verdad es que ese tipo de lugares, sí, también genera, ¿no? Que la gente estudie ciencias. Tenemos el Lunaria, ¿sí? Tenemos Lunaria que está en la normal, que es un planetario. Pero la verdad es que el concepto es muy diferente, porque el planetario antiguo, pues, te acordarás que tú pagabas tus cinco pesitos o lo que fuera y te quedabas dentro lo que tú quisieras. O sea, nadie te llevaba a ver las exposiciones. Tú te metías a una exposición, a otra, te metías a la librería del Conacyt, agarrabas un libro, leías, te ibas y te subías al avión que había allá afuera, a los jardines, te pasabas las horas ahí. Y la verdad es que ahora en el planetario, pues, la política es diferente, ¿no? O sea, llegan grupos, los reciben, los llevan a las exposiciones y para afuera. Entonces, desde mi punto de vista, no es tan atrayente como era antes, ¿no? Porque antes, sí, pues, tú ibas a tus anchas y hacías lo que querías y te gustaba más, ¿no? Y ahora como que es muy, no sé, no sé. Claro, el otro tenía ese espacio de juego, ¿no? Sí, exactamente. Satisfacer tu propia curiosidad y ya cuando vas guiado con límites y con... Sí, como los caballitos de calandria, ¿no? Sí, exacto. Te llevan aquí, esto es lo que vas a ver. Entonces, bueno, por esa parte no me gusta tanto, ¿no? El planetario nuevo, pero hacen actividades muy buenas, hacen observaciones. Entonces, hay mucho, hay mucha actividad en el planetario. Nada más la parte esta es lo que sí es un poco diferente. Y aparte, el planetario antiguo era muy grande. Y este planetario es más pequeña la parte de exposición. Yo sí extraño el antiguo. Sí, ¿y tiene el domo también? Tiene un domo, claro, es un domo más moderno, con mejor tecnología. Todo se ve fenomenal, ¿no? Está abierto para que la gente también dé charlas. O sea, es un lugar excelente. Pero, pues, el asunto de las exposiciones sí yo lo veo un poquito así como muy acartonado, ¿no? Pero bueno, son los tiempos modernos, ¿no? Yo creo. Tal vez haya... Pero el planetario es una chulada del lugar, es una chulada. Hay que decirles a ver si... Sí, se llama Lunaria, está en la normal y pues para que la gente vaya a verlo está muy bien. Ok. Y ahora, otra parte, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad, donde tú trabajas, pues se hace divulgación también. Sí, también. Porque, pues al final de cuentas, si haces ciencia, tienes que hacer divulgación. Porque cuando hacemos ciencia, la hacemos con recursos públicos. Y entonces, para que siga habiendo recursos públicos, pues la gente tiene que saber qué estamos haciendo. Porque si no, cuando haya recortes en ciencia, y si la gente no se entera de lo que está pasando, pues a la gente le va a dar igual. Si la gente sabe lo que se hace en ciencia, a lo mejor protesta cuando haya recortes. Esperemos. El caso es que, bueno, necesitamos hacer divulgación. Y aparte, porque vivimos en una sociedad donde todo, las lámparas, los micrófonos, todo, todo funciona con tecnología. Y si resulta que no tenemos gente que sepa tecnología, pues no vamos a poder arreglar este mundo en el que vivimos. Y pues para eso necesitamos ingenieros, físicos, matemáticos, químicos. Entonces necesitamos promover las vocaciones científicas y técnicas, ¿no? Y hacer divulgación también sirve para eso. Porque hacemos charlas y les presentamos físicos, biólogos, astrónomos, hablando sobre lo que trabajan. Y van chavos de prepa y entonces ya andan buscando carrera y ya ven un biólogo que les habla de algo bonito. Y se meten a estudiar biología a lo mejor, ¿no? O química, o matemáticas, o física. Entonces también hacemos divulgación pues para eso, ¿no? Para que haya más chavos estudiando materias de ingeniería, ciencias y matemáticas. Y pues la divulgación también, pues al final de cuentas es una forma de que la gente se divierta, ¿no? Tenemos gente adulta que le gusta el tema y que ahí están yendo semana tras semana. La pandemia también pues hizo que todo cambiara, ¿no? Las charlas estaban llenas en el 2019 y llegó la pandemia, todo esto se paralizó bastante y ahora estamos retomando. Y pues vamos a ver qué pasa ahora, a ver si siguen llenos los viernes de ciencia del Instituto de Astronomía. Oye, pasa una cosa que tiene que ver con esto. Y se habla también de las redes y que se soñaba que cuando hubiera tanta información ya no habría ignorancia. Y resulta que no era eso, ¿no? Entonces hay mucha anticiencia divulgándose también en las redes con mayor facilidad. Sí. Por supuesto que la parte de divulgar ciencia pues tiene que ver para contrarrestar esto. ¿Qué crees que esté pasando? ¿Por qué la gente busca quedarse con una respuesta mágica o sencilla en lugar de seguir investigando? Sí, pero lo que pasa es que fíjate, los que hacen pseudociencias y ese tipo de cosas te dan todo ya como terminado, ¿no? Las cosas son así y ya. Claro, no tienes que pensar. Exactamente. Y en ciencias lo que pasa es que siempre decimos hasta donde sabemos las cosas son así. Pero siempre hay detalles que no se conocen bien y hay que estar profundizando y actualizándose. Y entonces también a veces comunicamos malas cosas en ciencia, ¿no? Decimos, ah, lo que sabíamos sobre tal teoría resulta que no está bien. Hay que modificarlo de tal manera. Pero a la gente se le queda lo de que no está bien. Hace poco se comenzó a decir que el Big Bang ya está refutado, que el Big Bang no ocurrió. Pero no fue así. Una científica dijo que lo que ella había estudiado sobre el Big Bang pues tenía todavía detalles que había que mejorar, ¿no? Pero a los medios salió esto de que el Big Bang estaba refutado. Y pues la gente se queda con esa idea. Y la gente que hace pseudociencia o que se dedica a estos canales en YouTube, sobre todo, de dar información incorrecta, pues saben que cuando ponen notas tan llamativas como que la teoría del Big Bang ya se cayó, pues eso hace que haya un montón de visitas a sus canales. Entonces también es un asunto de dinero, ¿no? La gente que ya sabe que ir en contra de la ciencia vende, pues publica cualquier tipo de cosa y entonces se les llenan los canales, son muy populares y la gente se queda ahí, ¿no? Y en ciencia, pues como dicen, ¿no? Estamos llenos de dudas porque no nos animamos a decir verdades absolutas porque no creemos que existan. A partir del chiste, a partir de la duda. Exactamente, ¿no? Y saber que es la información con la que dispones hasta el momento. Sí. Si mañana sale otra, pues ya saldrá, ¿no? Por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? Que ahorita ya no están tan en boga, ¿no? Pero hace unos años había terraplanismo por todos lados. Y a pesar de que las pruebas están ahí, de que la gravedad explica perfectamente bien las felicidades de la Tierra y todo lo demás, ellos lo que hacen es, ah, no, la gravedad tampoco existe. O sea, los argumentos que podrían servir para que entendieran el asunto, ellos los desechan. En parte porque no los entienden, en parte porque no les convienen y en parte porque venden también. O sea, el terraplanista nunca va a entender que la Tierra es esférica porque le conviene desde el punto de vista económico que se aplana. ¿Es que debería ser económico el tema con esto? Por lo menos en los canales de YouTube, sí, porque monetizan y tienen muchísimas visitas. Entonces, por lo menos por ahí sí, seguramente hay un lado económico. Y aparte, mucha de esta gente que es terraplanista, también es de ciertos grupos religiosos ultraortodoxos que se basan en la Biblia, donde dice que la Biblia tiene las cuatro esquinas del mundo y cosas por el estilo. Entonces, también hay un pequeño ahí como... Un dedicacionismo. Sí, dedicacionismo y religioso, ¿no? Y entre que es algo económico, algo de creacionismo y algo de que es más fácil, pues mucha gente se queda con esa explicación. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Pues, seguir dando la batalla, ¿no? Pero la gente que ya lo cree así y que es la que lo propone, o sea, esa ya está perdida. O sea, con ellos no se puede hacer nada. Lo que se puede hacer es con la gente que está indecisa, nada más. Pero ya el terraplanista que está bien convencido, ya no hay, no hay que hacer con ellos. Incluso hay algunos que han hecho cohetes para ir a lo más alto posible. Para ver qué es plano ahí. Ajá. Y han tronado, ¿no? Han tronado exactamente, ¿no? Y bueno. Vi incluso hace poco otro que hicieron un experimento con... Ah, giroscopios. Que le costó dos mil dólares y comprobaba que sí era redondo. No, no, no sirvió. El giroscopio no sirvió, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno. Oye, este... ¿Cuándo son en el instituto las pláticas? Sí, las pláticas son todos los viernes a las siete de la noche. Todos los viernes hábiles del año. Van a ser aproximadamente cuarenta y dos o cuarenta y tres charlas en el año. Y pues cada viernes se hace la charla a las siete. Y después de la charla, pues ponemos telescopios, ¿no? Y la gente puede observar lo que tengamos en el cielo. Júpiter o Saturno, Venus, la Luna, lo que sea. Alguna nebulosa también. ¿Sí se puede con la cantidad de luz en la ciudad? Sí, sí se puede. Por ejemplo, unas nebulosas como la de Orión, que son bastante brillantes, se pueden ver bastante bien. Y Júpiter y Saturno, sin problema. O sea, no hay ningún problema. El problema es cuando llegan los huracanes, ¿no? Y entonces ya se nos nubla todo el cielo y ya se acabó todo esto. Pero mientras esté despejado, se puede ver. Y además, el primer viernes de cada mes, también van a estar yendo ahí la gente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, que es un grupo de astrónomos aficionados, que son buenísimos para el asunto de hacer observación con telescopios propios. Y también llevan telescopios. Y después de la charla de viernes, que va de 7 a 8, de 8 a 9, ellos tienen otra charla también. Lo que es su sesión normal. Entonces, el primer viernes de cada mes, pues hay molida doble, como dicen, ¿no? Tenemos dos charlas, observación. Y a partir de quizá un mes más adelante, también tendremos talleres, que los van a dar un grupo de la Universidad de Guadalajara que se llama UDG Space. Entonces, también van a dar ahí talleres para la gente. Talleres de cosas de física, de astronomía, y cosas por el estilo. ¿Y no se necesita llegar con nivel muy avanzado? No, 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 es para público en general. Incluso también para niños se podrían hacer, pero el problema es que como las charlas son en la noche, pues no van muchos niños. Entonces, más bien va a ser para adultos. Pero bueno, en buen sentido. Ok. Oye, y esto nos lleva, pues estamos, las cercanías de un cometa, que, ¿cuánto es su órbita? ¿35 mil años? Sí, le calcularon la órbita, y por la trayectoria que trae, se supone que hace unos 50 mil años, ¿qué pasó? Entonces, seguramente no nos va a tocar volver a ver. No, seguramente no. Y aparte, la órbita es tan larga, que cuando se vaya a la parte más lejana, allá puede ser que interaccione con otros objetos que lo saquen de órbita, y puede ser que nunca regrese. O sea, suponiendo que se va y que nadie lo interrumpe, a lo mejor en 50 mil años vuelve, ¿no? Y las cucarachas evolucionadas a lo mejor lo van a ver. Y van a decir, cuando el Homo Sapiens estaba en la tienda. No, no, no va a quedar ni rastro, ¿no? Pero, no sé. Ahora, todo el mundo dice que se ve el cometa, que puedes mirarlo y todo, pero la verdad es que no se ve. No, no me digas. En astronomía medimos el brillo de las estrellas con un sistema que se llama magnitudes, y este cometa es magnitud 6. Las estrellas más brillantes son como de primera magnitud, como una división de fútbol, primera división. Y luego las estrellas que brillaban menos eran como de segunda categoría, o sea, magnitud 2. Y las que brillaban menos eran magnitud 3, como tercera categoría, ¿no? Tercera división. Pues el cometa es de magnitud 6. Quiere decir que es de muy bajo brillo. Es el límite más o menos de visión del ojo humano, pero en un fondo muy oscuro. O sea, si te vas a un lugar bien oscuro allá en el campo, a lo mejor allá en un lugar súper, súper oscuro, después de varias horas de estar sin luz artificial, a lo mejor ves la manchita. Pero si tienes buena visión... No, pues ya valí. Oye, entonces... Pero ni con un telescopio. No, con un telescopio sí. Te vas afuera de la ciudad, te llevas unos binoculares o un telescopio pequeño, ubica... En la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, ubicas la estrella polar, que es la colita de la osa menor, y subes unos 20 grados, y ahí va a estar el cometa. Es una manchita de color verde. A ojo, a lo mejor no le alcanzas a ver tanto, tanto el color, pero es una pequeña manchita ahí. Pero sí, tiene que ser en un lugar oscuro, en la madrugada, y con unos binoculares o un telescopio pequeño. Y quedamos que primero, o el 1 y 2 de febrero, es cuando va a estar más cerca. Se supone que sí. Bueno, no, no se supone. Es cuando va a estar más cerca. 42 millones de kilómetros aproximadamente. Está bien, sí, está cerca. Está cerquita. Pero sí, será complicado verlo. Muy complicado. Pues ni hablar. Bueno, nos esperamos a la siguiente vuelta. Una particularidad de este, es el color verde por los gases que... Sí, lo que pasa es que diferentes materiales, cuando se queman, emiten diferentes luces. Alguna vez que hagan una quesadilla en su casa, viertan un poco de sal junto al quemador, y van a ver que la llama se cambia de color. O échenle, no sé, cualquier polvito que tengan ahí en su cocina, y van a ver que dependiendo del polvito que le pongas, la llama cambia de color. Pues resulta que los cometas tienen algo que se llama dicarbono, que son átomos de carbono, pero formando una unión doble, dos átomos de carbono. Y resulta que ese compuesto químico, cuando brilla, lo hace en color verde. Por eso se cree que tiene dicarbono. Y por eso se supone que es verde.